¡Ey! Bueno, yo la acabo de conseguir expresamente para el vídeo, ¿vale? No tenía ningún interés en esta equipación, pero he dicho, mira, ya que voy a hacer el vídeo, pues conseguimos esto, ¿no? No he conseguido todos los jugadores de San Patricio, ¿vale? De los objetivos, porque no me interesan y porque tampoco te sirven para... Es que no te sirven para nada, es que dime tú para qué quiero yo a los jugadores, si no me voy a hacer ni a Ture ni a Rooney. Ya sabéis a quién me voy a hacer entonces, así que no... tampoco hay mucho misterio, ¿no? Aquí tenemos la equipación, ¿vale? Del día de San Patricio, equipación que me voy a poner ahora mismo. Me voy a quitar la local del PSG, que llevo ya mucho tiempo con ella. Bueno, de hecho, no. La tengo como local, pero es la visitante del PSG realmente. Me la voy a quitar, que llevo mucho tiempo con ella. Y nos vamos a poner esta de San Patricio. Y además vamos a recoger también a este jugador, ¿vale? No sé ni quién es, Horgan. Sí, un jugador muy conocido, muy importante en la historia de la República de Irlanda. Y no, es coña, evidentemente. Me importa muy poco este jugador porque lo vamos a entregar en el SBC. Primero vamos con lo importante... No, vamos a ir primero con esto. Vamos a ir primero con los Food Birthday, ¿vale? Esto no los estoy haciendo, ¿vale? Los... ¿Cómo se llama esto? Los SBC diarios no los estoy haciendo. La verdad es que no sé, no me llaman demasiado la atención. Puede salirte bien, puede salirte mal. Claro, si te sale mal, pues no. Pues no. Así que mejor no jugárselo y ya está. Tenemos aquí a Van Persia y a Sbastiger, ¿vale? Que son los que voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque no. ¿Vale? Son jugadores que te salen gratis, ¿vale? Y ya está. Es que realmente no hay más. No sé qué criterios estoy poniendo, la verdad. Los estoy inventando completamente, a ver. Posición cualquiera y país, República de Irlanda. No hay más. Me he hecho estos jugadores, o me voy a hacer, mejor dicho, estos jugadores porque son gratis, sinceramente. Rooney y Touré, pues sí, son jugadores interesantes, pero no encajan en mi plantilla. Si queréis ahora... Bueno, si queréis, no me podéis contestar. Así que ahora os enseñaré mi híbrida para que veáis que es que no encajan. Son jugadores que no encajan y... Y poner a alguno de estos jugadores sería romperlo todo, ¿no? En cambio, Sbastiger y Vampires, pues son jugadores que no te cuesta nada. Simplemente tienes que entregar los San Patricio, los jugadores de San Patricio, de los objetivos semanales. Y ya está. Tampoco he hecho todos los objetivos, como habéis visto, porque me parecen bastante pesados. Se hacen bastante pesados, yo creo, algunos. Y he hecho los que son así más sencillos. Ganar partidos en temporadas online, jugar 20 partidos. ¿Y cuál es el otro que he hecho? El de los cabezazos picados, que lo he hecho... Lo he hecho en Squad Battles en debutantes, ¿sabes? Pues... Para no complicarme, en un partido he hecho los 10 cabezazos. En fin, aquí estáis viendo que entregamos otros dos jugadores de San Patricio para Van Persie. Y ya tenemos a Van Persie y tenemos a Sbastiger. Foot birthday, la verdad, jugadores que son bastante interesantes. Lo que pasa que con las ligas que tienen, pues si me toco, ¿quién vas a juntar a estos jugadores, no? Evidentemente son jugadores que pierden mucho por la liga. E incluso diría por la... Bueno, por la nacionalidad... Bueno, Van Persie igual por la nacionalidad un poco. Sbastiger es alemán, sí que se podría juntar con más jugadores. Pero bueno. He entregado los dos Sbc de Foot birthday. Evidentemente no puedo hacer ni a Rune ni a Touré, porque hay que entregar cuatro. Y solo he hecho tres. Es que no hay más, ¿sabes? Y vamos a ir ahora con Kaká. Fin de una era, ¿vale? Tengo a Pirlo fin de una era, que salió en Navidad, ya lo sabéis. Pero también hay que decir que Pirlo fue mucho más sencillo, ¿no? Había que sacarlo en un objetivo semanal y solo había que hacer una plantilla con él. Con Kaká, en cambio, había que hacer dos plantillas. Y la verdad es que hay jugadores que se han puesto muy, muy caros. Como es el caso de Musakio, 7600 monedas Musakio. O como es el caso de el propio Kaká, que está extinto. Es que si ahora mismo buscamos a este jugador, es que si comparo precio, vais a ver que no hay otro. Y he estado muchísimo tiempo. No sé cuánto tiempo he estado exactamente, pero media hora mínimo. Como mínimo he estado media hora para sacar a este Kaká. Hay que poner, como digo, un jugador de Orlando City, otro del Madrid y otro del Milán. Carvajal lo tenía por el club, ¿vale? 9300. Pero este Carvajal hay que decir que es el principio del juego. Es decir, cuando Carvajal estaba a este precio, ¿no? Lo fiché por el precio que estaba. No sé desde cuándo tengo a este Carvajal, pero desde hace muchísimo, ¿eh? No sé si se puede ver eso en algún sitio. No sé si se puede ver, como digo, pero este Carvajal lo tengo desde el principio del juego. He jugado 89 partidos con él. Pero sinceramente, bueno, es que prefiero entregarlo y ya lo ficharé cuando vuelva a bajar de precio. Porque Carvajal ha estado bastante barato. Ha estado bastante barato. No sé ahora mismo cuánto exactamente, pero sé que Carvajal ha estado bastante barato en comparación con lo que me ha costado a mí al principio del juego. Y con lo que está ahora por culpa de este SBC. Además piden 83 y media. Y bueno, esta es la plantilla que queda. Me da pena entregar ese Carvajal, ¿no? Porque he jugado, como digo, 89 partidos con él. Pero bueno, es lo que hay. No me voy a gastar 10.000 monedas en un Carvajal cuando ya tengo a uno, ¿no? Que además no estoy usando ahora realmente. Y lo puedo fichar más adelante por un precio más barato. Y el otro es una plantilla de brasileños. Brasileños, donde tenemos a Fabiño, 9.000 monedas. Donde tenemos a Marquinhos, 9.000 monedas. Y donde tenemos a Dani Alves, 9.500 monedas. No es barato. No es barato el SBC. Me habrá costado unas 120. Teniendo en cuenta que me ha ahorrado Carvajal, pues unas 110. Más o menos por ahí, ¿vale? Unas 110 o así. Nos ha dado un sobre de 15.000 monedas, si no me equivoco. El otro, pues no sé ahora mismo ni qué seguro es. Y nos dan, nos dan. A cacá, fin de una era, a cacá completado. Lo tenemos aquí, 92 de media, 85 de ritmo, 91 de tiro, 89 de pase, 95 de regate, 32 de defensa y 73 de físico. Es un jugador que por la liga pierde. Pero bueno, se puede juntar en una plantilla de brasileños, se puede hacer una híbrida interesante. Y lo veremos, veremos ahora algo de eso. También veis por ahí que tengo en favoritos el SBC de Icono. Ahora mismo no tengo monedas, pero tengo intención de hacer uno por lo menos. Habrá que esperar un poco. ¿Veis por aquí que también tengo 50 jugadores para vender? Sí, estoy tradeando y tal para conseguir monedas y eso. Ya veremos, ya veremos qué pasa con eso. Bueno, tenemos un sobre oro y humo premium, un sobre de jugadores top de oro, que son los que nos han dado por cacá. Y además tengo estos tres que tenía por ahí, pues, de la recompensa de Squad Battles, creo. Sí, diría que sí. Vamos a abrirlos. No es que haya llegado muy alto en Squad Battles, no estoy jugando mucho al FIFA. Pero bueno, algo se puede sacar. Yo, un ciño brasileño. Si tuviese un poco más de media, igual se vendía por el SBC de Cacá, pero... 78 de media no creo que se venda, ¿no? Bueno, a ver, se venderá, pero... Se venderá, pero barato. Bueno, vamos a mandar todo esto a la lista. Vale, todo esto a la lista. Bueno, no ha estado mal el sobre de 5.000, ¿eh? Muchos jugadores, tío. Muchos jugadores, tío. No ha estado mal el sobre de... El sobre de 5.000, como digo. Vale, vamos a guardar esto y seguimos. Sobre oro premium. Sobre de 7.500 monedas. Oye, entra un panel, ¿no? Un panel, un par de paneles así en este pack opening, en este mini pack opening, pues... Pues entrarían bastante bien, ¿eh? Y sobre todo un jugador tocho. Los sobres de Cacá, tío, pues sería la hostia. Nos va a recuperar un poco la inversión. Inversión que no vamos a recuperar ni de coña, pero... Pero bueno, no sé, tío. Recuperar algo, pues... Estaría bastante bien, ¿no? Vamos a... Descartar todo esto. Al mirón. Al mirón, sinceramente, no creo que te vendas, así que te voy a descartar. Y seguimos guardando esto. Vamos con el siguiente sobre de 7.500 monedas. A ver qué nos cuentan. A ver qué nos cuentan, a ver qué nos toca. ¿Panel? No, no hay panel. No hay panel. Un jugador único. No hay nada. Increíble, increíble el sobre este. Increíble, una maravilla. ¿Qué nos toca en este sobre? Poca cosa, poca cosa. Ya nos podría salir un jugador del Orlando City, tío. Nos podría salir un jugador del Orlando City. Nos podría tocar... No sé, tío, algo interesante. Esto... Sí, venga, lo he mandado a la lista. Quizá debería haberlo guardado. No lo sé, ya está mandado a la lista. Ahí se va a quedar. Guardamos esto. Y quedan los dos sobres. Los dos mejores sobres. Los sobres del SBC de Kaká. Y es que tampoco es que sean sobres aquí de la hostia, eh. Son sobres normalitos. Madre mía, sobres de 15.000. No sale ni jugador único ni nada. Defensa español. Hostia, es Nacho. Pues Nacho igual se vende. Nacho igual se vende. Que es el del Madrid de... No sé, igual se vende. Dime que sí. Nacho, que ya lo tengo en el club. Y Nacho... A ver, voy a mandar todo esto a la lista. Esto lo vamos a descartar. Y vamos a ver, Nacho, a cuánto se vende. Dime que te vendes por 2.000 o así. 1.600 empuja. 2.800 compra ya. 2.500 compra ya. Bueno, unas 2.000 monedillas. Así que puedo sacar por él. A ver, no es mucho. Pero bueno, algo es algo. Algo es algo, tío. Habrá que conformarse con algo, ¿no? Ya que me ha tocado Nacho, pues mira, pues... Mejor Nacho que un jugador que no se venda, ¿no? Y vamos con el último. Sobre de jugadores top de oro. 12 artículos. 10 de oro. 6 únicos. Y espero que un panel, tío. Espero que un panel. Que hay 6 jugadores únicos. No jodas. ¡Hala, venga! Sin paneles y sin mierdas, tío. Pues dame a cacá, tío. Dame a cacá. Dame uno del Madrid. Dame a Carvajal. Dame a Carvajal el panel. Pues dame otro Nacho. Jovetich. Jovetich, 81 de media. Monreal, Tagliafico. No me jodas ni brasileños, ni del Madrid, ni de los Rando City, ni del Milan, ni de ningún equipo. Menuda bazofia, de verdad. Menuda bazofia. Ese, tío... Es que no me ha tocado nada. Es que... Es que, ¿qué es esto? No me ha tocado nada, tío. Parece increíble. No puedo mandarlo todo a la lista, así que estos dos irán para el club. Pero me parece un poco lamentable, me parece un poco lamentable lo que ha tocado en estos sobres. Vamos a ver... Has encontrado un jugador... Has encontrado un jugador de tu club favorito. Sí, he encontrado a Nacho, pero vaya. Para lo que me sirve. Para lo que me sirve haber encontrado a Nacho, pues la verdad es que me da igual. ¿Y sabéis qué vamos a hacer ahora? Sí. ¿Lo sabéis? ¿No lo sabéis? ¿No lo sabéis? Eh... Joder, menudo fail, tío. Pensaba que había fichado a los jugadores, pero no. Bueno, aquí tenemos esta híbrida. ¿Y de qué es esto? Pues no sé. Pues es una plantilla que se me ha ocurrido hacer con los jugadores nuevos, ¿vale? Para probarlos. Y jugar con ellos un partido, ¿no? Tenemos aquí a Kaka. Tenemos a Fast Tiger. Tenemos a Van Persis. Están todos con 10 de química. Y... Pensaba que había fichado a estos jugadores, pero ya veo que no. Así que nada, los ficho. Y vuelvo. Bueno, pues ya están fichados los jugadores y... ¿Veis que la plantilla? Bueno, queda una plantilla interesante, ¿no? Aquí por el banquillo cuesta Larsson y Kono, que lo tengo cedido. Bueno, me quedan 12 partidos con él. Tengo a Jarmo Lenko, One to Watch y a Guameyang. Y... Bueno, pues la verdad que queda una plantilla interesante. Oye, vamos a poder probar a estos tres jugadores, ¿no? Bueno, pues ya que los he hecho, pues... Vamos a darle una oportunidad, ¿no? Vamos a jugar un partido en Squad Battles, ¿vale? Contra una plantilla. 183, ¿vale? No es mucho. 183... Sí, tiene banquillo de oro de 183. No es nada del otro mundo, pero es lo mejor que tengo ahora mismo. Y... Bueno, pues... Es lo que hay, ¿no? Nos vamos a enfrentar a esta plantilla. Y os dejaré con las mejores jugadas. Madre mía, lamentable, ¿no? Lo siguiente. Ha pegado un tiro ahí, Van Persie. Ha rebotado y... Y ha acabado con Neres. Marcando el 1-0. Por favor, que long shot tiene Van Persie. Menudo gol, tío. Rubletita y... Y a reventarla, tío. Quiero verlo repetido, de verdad. Qué golazo, ¿eh? Van Persie... Van Persie tiene muy buen long shot. Y se nota. Vamos a verlo repetido. Porque... Porque, madre mía, ¿eh? La ruleta aquí al defensa. Lo rompe. Y venga, a tirar desde ahí. Venga, vamos. Venga, para casa. Bueno, qué parada ha hecho el portero, ¿no? Al tiro ahí de calidad de CK. Madre mía. Madre mía, por favor. Qué pase de Van Persie. Pero, por favor, Van Persie es una maravilla. Van Persie es una maravilla. Pero ¿habéis visto el pase que ha dado? ¿Habéis visto el pase que ha dado y el gol de CK? Primero. Y... Quiero que lo he repetido, tío. Ese pase de Van Persie, por favor. Pero... ¿Qué es eso? Míralo, míralo. El pase. Qué escándalo, de verdad. Qué escándalo de gol. Madre mía, por toda la escuadra. El gol de Laudro. Sí, de Laudro. Que, bueno, pues la verdad es que no... No está nada más Laudro. La verdad, no me voy a quejar tampoco. Bueno. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No lo sé. ¿Qué ha sido eso? Quiero verlo repetido. ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso? Ha sido un pase que ha rebotado ahí entre los defensas y le ha caído Jones, que se ha quedado solo. O sea, se ha quedado completamente solo y evidentemente la ha metido por toda la escuadra porque está chetadísima. Bueno, bueno, bueno. Pues nada. Pues 5-0. Menudo pase. Menudo pase a Van Persie. Lo voy a reventar. Lo voy a reventar, sale mal, sale mal, evidentemente. Pero bueno, quería reventarla, tío. Uf. Lo ha sacado bien, lo ha sacado bien el portero, eh. Vaya gol, vaya gol, vaya gol. Vaya gol, chaval. Yo que estaba ahí cubriendo, tío, pero nada. O sea, imposible quitarle el balón. Ha sacado el centro y en el segundo palo ha rematado. Dejea tampoco ha hecho mucho por pararla. Pues muy bien. Pues me ha marcado la máquina en la última jugada de partido, ¿no? Porque es el minuto 90. Sí, sí, la última jugada de partido. Bueno, pues nada, tío. Sabemos perfectamente que el minuto 90 es mágico en FIFA. Y si tienes una ocasión en ese minuto, en esa última jugada, va a entrar seguro. Pues nada, ganamos el partido. Mira, mira, no, mirad. Que esa era la formación que he estado utilizando durante el partido. Ha sido el 4-1-2-1-2. Porque creo que era lo mejor que podía usar realmente, ¿no? Para tener ahí... No sé, quizá podría haber utilizado a otro. Pero la verdad es que esta formación me gusta, ¿no? Para hacer las paredes y tal. Y bueno, no ha funcionado mal, la verdad. Kaka sí que es verdad que se ha quedado un poco atrás. No lo he utilizado mucho. Es fast tiger más de lo mismo. Pero fast tiger sí que es un medio centro defensivo. Y las que ha tenido atrás, la verdad es que las ha cortado bastante, bastante bien. Aquí vemos las estadísticas en la máquina. Un tiro. Un tiro, unos dos tiros. Un gol. Es la máquina. Es la máquina. Y bueno, pues nada más, ¿no? Por aquí este partido, que la verdad es que creo que ha estado bastante interesante. Hemos podido probar a los jugadores, ¿no? Que hemos hecho. Y bueno, la verdad es que a mí me ha parecido un vídeo interesante. No sé a vosotros, pero si os ha parecido un buen vídeo y tal, pues podéis dejar un like, ¿eh? Sobre el contrato variado, vamos a abrirlo para acabar. Y nada más, como decía, espero que os haya gustado este vídeo. Puede que tengáis el SCI cono asegurado. No lo sé. La idea es que yo... Mi idea es hacerlo. Pero ahora mismo veis que estoy tieso de monedas. Ahora mismo no llego, ¿no? No llego. Habrá que ver si llego en un futuro o no. Y nada, como digo, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha dicho, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.